Segundo dictado de números en inglés. Ya hemos aprendido a decir los números, os lo dejo por aquí en un vídeo que colgamos el otro día. Espero que lo hayas visto y si no lo has hecho, clicas, vas a verlo y después regresas para hacer tu dictado y ponerte a prueba. Así que no hay excusa. Si tú estás listo, coge lápiz y papel y ponte la pila. Yo ya estoy lista. Vamos a ver qué tal se nos dan estos números. Al igual que ya hicimos en el primer dictado, te voy a decir cada número tres veces y en la tercera ocasión te lo voy a poner por aquí para que compruebes si lo has anotado bien, ¿vale? Pues vamos allá. Empezamos. 8,724. Tercera. Te pongo aquí la cifra que es. 8,724. ¿Lo tienes? Vamos a por el siguiente. Tercera. Te lo pongo aquí. 180,632. ¿Qué? ¿Lo tienes? ¿Habías acertado? Vamos allá. Tercera cifra. Tercera cifra. 454,612. 454,612. Y tercera con corrección. 454,612. 454,612. Ya son un poquito más enrevesados, ¿eh? Vamos con el siguiente. 12,357. 12,357. 12,357. 12,357. Ahí lo tienes. Next. 2,554,899. Wow. Este es gordo. Repito. Repito. 2,554,899. 2,554,899. Vamos con otro gordo también. 7,731,456. 7,731,456. 7,731,456. Aquí lo tienes. Siguiente. 892,326. 892,326. Tercera y última. 892,326. Más números. Next. 55,915. 55,915. 55,915. 55,915. 55,915. Aquí lo tienes. Next, 27,818 27,818 27,818 ¿Cómo vas? Luego me lo cuentas ahí en los comentarios. Vamos a por otro más. 317,922 317,922 317,922 Next, 68,219 68,219 Y tercera, 68,219 Next, este lo voy a decir un poquito diferente. 18,117 Aquí hay trampa, ¿eh? 18,117 A ver, ¿qué me ponéis en este? 219,434 219,434 219,434 Aquí tienes esta hermosa cifra. Vamos con uno bien hermoso. 28,753,018 Se complica. Segunda ocasión 28,753,018 Y última, te pongo por aquí la cifra 28,753,018 28,753,018 Yo sé, oye, ya Vamos cogiendo niveles, ¿eh? Y vamos con el último 314,604 314,604 Y antes de que lo ponga una tercera y última vez con la corrección Por favor, si te gustan estos dictados Clica a suscribir Y déjame un like para que yo sepa que te gustan Y que quieres que siga haciendo estos vídeos Así que vamos a por la corrección del último Sería 314,604 Ahí lo tienes ¿Qué tal te ha ido? Bueno, cuéntame en los comentarios ¿Qué tal te ha salido el dictado? ¿Cuántos has fallado? ¿Cuántos has acertado? Y déjame, por ejemplo, digamos La cifra de gente que vive en tu pueblo o ciudad A ver cómo me lo escribes Con letras, ¿eh? Con letras Nos vemos muy prontito Chao